Yo quiero saber en esta terapia, por qué siempre me he sentido fuera de lugar, por qué muchas veces me siento que nadie me entiende, que no pertenezco aquí. Espérate, espérate. No, no. Primero vamos a escribir la ficha porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces estamos en Las Vegas y hoy es 29, 29 de febrero 2020, con Eugenia, ¿edad? 53 años. 53 años. ¿Nombre de papá y de mamá sin apellidos? Guillermo y Natalia. ¿Viven? Mi mamá. ¿Y cuando papá vivía, eran una pared estable o estaban separados? Más o menos. Juntos. Estaban juntos con problemas. ¿Correcto? Sí. Eugenia, ¿a qué te dedicas? Trabajo con plantas. ¿Eres bruja? No. Tengo un vivero. Entro en vivero, ya sé. Pero a veces me siento bruja. Eso es bueno. Eugenia, si tuvieras que imaginar un paisaje bonito, ¿cuál sería? El campo. ¿Y cómo sería este campo? Rodeado de árboles. De flores. De naturaleza, de animales. La pregunta que sigue, que yo normalmente haría en mi ficha, que es diferente de la de Aurelio, en este caso sobra, porque, y ya la contestó. Mi pregunta siguiente sería, y si cierras los ojos, ¿serías capaz de imaginarlo? ¿Por qué sobra la pregunta? Porque en la respuesta que me dio antes, ya declaró que sí es capaz de imaginarla, porque la dio con mucho detalle. Entonces, no es necesario hacer esa pregunta. Muy bien. Entonces, antes de preguntar, en este caso, como estamos en el curso, que vamos a tratar, vamos primero a aclarar algunas de las dudas de Eugenia. Sin embargo, antes de aclarar las dudas, también vamos a explicar que lo que vamos a hacer ahora es otra expresión, si la queremos llamar así, de la misma terapia de Aurelio, o sea, el mismo método con otra personalidad. Ya que yo he declarado muchas veces que no amo ser copia de mi maestro. Eugenia, ¿qué dudas has tenido estos días? Porque me parece haber entendido de todas las veces que lo estabas, que estabas sonriendo ahí, que, pues, ¿has tenido dudas sobre la eficacia o las sensaciones que tenías que experimentar durante el proceso? He tenido dudas acerca de si realmente estaba en trance en las prácticas, o si mis respuestas eran producto de mi imaginación. Muy bien. ¿Y has intentado darte una respuesta? Tengo la respuesta. Tengo la respuesta. ¿Cuál es? Ya lo entendí. Muy bien. En realidad, por supuesto que todo es producto de tu imaginación. Eso no tiene suficiente memoria para grabar toda la terapia. Por supuesto que eso es fruto de tu imaginación, porque lo que estamos haciendo es navegar adentro de tu mente. En la forma en que se presenta tu mente. Y tu mente, gracias a Dios, es una mente que piensa, que produce. Y son esos pensamientos los que a veces te afectan y a veces te sanan. Así que es por ahí que tenemos que viajar. En ese proceso, vamos a enfrentar un viaje de fantasía. Como Alicia en el País de las Maravillas, eso sería Eugenia en el País de las Maravillas, donde tu fantasía reina. A veces vamos a hacer dinámicas surreales, que tú ya conoces. Y a veces tendrás totalmente la sensación de estar inventando cosas para complacerme. Pero así es como funciona la mente. Déjala fluir, porque así es como se manifiestan los pensamientos. Nuestra mente es exactamente así como nos expresa las cosas que quiere sanar. ¿Por qué no logramos sanar por nuestra cuenta, solos? Porque esos pensamientos que nos vienen, así como a ti llegan, los juzgamos. No los reputamos dignos. Los consideramos fantasías. Y no le damos la importancia que deberían tener. Y entonces los desaprovechamos. Es lícito tener expectativas de cómo me voy a sentir después de la terapia, puesto que a eso vine, a sanar algunas cosas. Pero el hecho de tener expectativas de cómo me voy a sentir durante, es algo que afectaría el proceso. Son minutos que dedicas a ti misma, te lo mereces. Aprovechamos, déjalos fluir. Es un juego de fantasía, es bonito jugar. Nuestra vida se hace triste cuando dejamos el juego. Es bonito jugar. Entonces sí, es tu fantasía. Y eso es lo maravilloso. Pero yo me recuerdo el otro día, en una práctica, que se pudo cambiar las sensaciones que experimentabas relativamente a algunos recuerdos que tenías. A pesar de que eran tus fantasías, por supuesto. El efecto fue positivo. Así que ya tienes todas las respuestas. Y eso es maravilloso porque es de utilidad para todos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que desearías enfrentar? Siempre tengo la sensación de sentirme fuera de lugar. Es decir, que ahora no estás en tu lugar. Es de las pocas ocasiones que me siento. Y entonces no es siempre. Ok. Siempre quiero decir que cuando estás durmiendo, estás soñando que no tienes que estar durmiendo. Me refiero cuando estoy con otras personas. Ah, bueno, entonces ya. Cuando estoy con otras personas, a veces, tengo la sensación de sentirme fuera de lugar. No te voy a hacer una pregunta muy fea, Eugenio. ¿Te amas? Ya contestaste. Por ahí va la cosa. Si yo no me amo, todo mi entorno no me amará. Porque nadie me puede dar lo que yo no me doy. Ok. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Entonces, platícame de las cosas duras que han pasado en tu vida. Ya no son importantes. Pregunta de tus sentimientos. Muy bien. Entonces, permite a tu mente viajar a través en el tiempo a un recuerdo importante de tu infancia. El primero que se asoma. no lo veo. No. No lo veo. Muy bien. Por supuesto que no lo vas a ver. Entonces, mientras llegan ese recuerdo, descríbeme cómo podría ser ese campo con árboles y flores que te gusta si estuvieras ahí. es un campo inmenso con un azul, con un cielo azul y algunas nubes. flores por todas partes y oloroso a todas ellas. es un campo que transmite paz, tranquilidad, quieto, quieto. y donde no hace falta nadie más. Correcto. ¿Consideras que ahí en ese campo está todo lo importante, todo lo necesario para tu felicidad? Solo estoy yo. Por eso. A eso me refiero. Sí. ¿Y qué tan grande es ese campo? Lo llena todo. A donde quiera que veo es giro, giro y no hay nada más. ¿Cuál es el color predominante de esas flores? Amarillas, blancas. ¿Y tú puedes caminar entre las flores? Sí. 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 ¿Y qué tan altas son esas flores? No más altas que mi cintura. Ah. Siento feliz. Claro. Plena Observa todo alrededor tuyo ¿Qué edad Tendrías ahí? Soy una niña Es maravilloso, niña ¿Y cuál consideras que sea tu nombre? No lo recuerdo ¿Y tienes mucho tiempo sola ahí en ese campo? Sí ¿Me permites darte un nombre de fantasía, niña? ¿Hasta que tú puedas recordar el tuyo? Sí ¿Te puedes llamar Margarita? Sí Sí, porque es en tono Como esos colores tan maravillosos que tienes Ahí alrededor tuyo, Margarita Muy bien, eres Margarita Margarita ¿Y tú vivías cerca o lejos de ese campo? Interrumpas la grabación y la volvés a empezar El campo está desapareciendo El campo está desapareciendo Margarita, ¿me permites tenerte la mano? Sí Estoy contigo Es mucho tiempo que Esperabas a alguien que Te prestara atención, ¿verdad? Aquí estoy, chiquito ¿Qué edad tenía Eugenia cuando llegaste con ella? Es una bebé ¿Y qué fue lo que te atrajo, Margarita? Hacia Eugenia Está chiquita Tengo dos años Margarita Si tuvieras que pensar En un año ¿Qué año llegaría a tu mente? ¿Ahora? ¿Qué año es? 2020 Ah, eso es maravilloso Muy bien Margarita Si te das cuenta Que ya no tienes un cuerpo No Te has dado cuenta Que tienes un poquito de tiempo Que la gente no te ve No se percabe de tu presencia Y cuando Tratas de Llamar la atención De los demás Es como Si no se dieran cuenta Que tú estés Si te has percatado eso Eso quiere decir Que ya no tienes un cuerpo Pero fíjate Que cosa buena es esta Acabas de descubrir Que la muerte no existe Y que existe la vida eterna ¿Y tú qué quieres hacer Con la vida eterna? ¿Quieres quedarte ahí perdida Solita en ese campo? No ¿O quieres que te demos a aprovechar Las inmensas oportunidades Que la vida eterna Ofrece? Sí, quiero eso Maravilloso Margarita Observa Margarita Ese arco iris Que se empieza a abrir Frente a ti Ese arco iris Es la puerta de entrada Al mundo espiritual De luz y de felicidad Estoy viendo No es un arco iris Y cómo te aparece Es Es un color azul Con Unos flamas O ondas amarillas Que se mueven Parecieran luz ¿Y qué sensación Te transmite? Se mueven a un lado Y a otro Siento sensación De seguirlas De volar Flotar Por supuesto Mira Esa es una de las cosas Bonitas que puedes hacer Volar Flotar Ahora te ayudaremos Dime una cosa Margarita Todo este tiempo Que has estado Con Eugenia ¿En qué Le has afectado Voluntario o involuntariamente? Le he ayudado ¿En qué? Le he ayudado a encontrar un refugio Como dirían En un pueblo que conozco Y a rojiste león ¿Y para qué crees Que necesite un refugio? Eugenia Yo te hago una pregunta ¿Es más bonito Quedarse encerrados En una hermosa torre Que al fin y al cabo Es una prisión? ¿O volar libres Por los campos Por los colores Por la naturaleza Están los valles ¿Qué es más bonito? ¿Volar? Claro Encontrar un refugio Y encerrarse en el refugio Es estar en la torre Volverse en la torre Entonces ¿No crees que ya Ha llegado el momento De que tanto Tú como Margarita Huelen? Como Eugenia Huelen? Sí Muy bien Entonces Te pido un pequeño favor Métete frente A Eugenia Y observa Esos barrotes Que ambas habían construido Para encerrarse ¿No crees que ya Sea el momento De romperlos? Sí Lo mismo digo Entonces Adelante Ahí en el piso Está Un marro Bueno Hay dos Entre las dos Diviértanse jugando A romper esos barrotes Se romperán Como cristales Y conforme Esos barrotes De De cristal Se Frantuman Ves que se transforman En flores Hermosas Adelante Avísame cuando Habrán roto Todos esos barrotes Ya Maravilloso Hay algo que le quieras decir A Eugenia Antes de volar libre Margarita Que no me necesita Que no me necesita Ella puede ir sola Sola es fuerte Muy bien Muy bien ¿Me permites hablar Con una Eugenia? Sí Voy a contar De una hasta trece Hablaré con Eugenia Uno, dos, tres Eugenia ¿Qué sensación Te da sentirte Libre? Te da sentirte Hay algo que le quieras decir A Margarita Antes de ayudarla A volar libre En la luz azul Sí Que se vaya Que sienta Que tampoco Necesita nadie Para volar Entonces adelante Tómale la mano Y ayúdala A volar Hacia la luz azul Avísame cuando La verás Volar feliz En la luz azul Muy bien Maravilloso ¿Cómo se siente? Ahora Margarita Hay una persona Que quiero presentarte Quiero que conozcas Me gustaría que conozcas ¿Y quién? Ah Es el amor de tu vida Lo siento Por tu esposo Que va a estar Un poco celoso Pero El amor de tu vida El amor verdadero ¿Te animas A conocer A esa persona? Ya la estoy viendo Descríbemelo Y vamos a ver Si es la misma Que Que es la que necesitas Conocer Soy yo Exactamente Exactamente Entonces Yo voy a contar De uno hasta tres Tocale tu frente Y preséntate Como adulta Como madre Frente A Eugenia De cinco años Uno Dos Tres Frente a esa niña De cinco años Mírala No es hermosa No te da ganas De comerte De besitos Si Eugenia ¿Quién más Que tú sabe Que necesita Esa niña Para sentirse fuerte Capaz Amada Apreciada Digna Merecedora ¿Quién más Que tú lo sabe? Si Claro ¿Estás dispuesta Amarla tú Acompañarla Guiarla Ser suada madrina Siempre Defenderla Protegerla Enseñarle las cosas Interesantes De la vida Tus colores Enseñarle A jugar A volar Entonces Abrázala Adelante Cárgala Y dile Te amo Profundamente Te amo Profundamente Te había perdido Y te vuelto a encontrar Te había perdido Y te vuelve a encontrar Nunca jamás Te dejaré sola Nunca jamás Te dejaré sola Perdido O desamparada Perdida O desamparada Estaré siempre contigo Estaré siempre contigo Te amaré Te amaré Te guiaré Te guiaré Te sostendré Te sostendré Te haré sentir propia Inteligente Oportuna Te haré sentir propia Inteligente Y Oportuna Única Única Necesaria Necesaria Brillante Brillante Digna Pulcra Merecedora Cada instante De tu vida Cada instante De mi vida Aprobaré Tus decisiones Aprobaré Tus decisiones Me emocionaré Escuchando tus palabras Me emocionaré Escuchando tus palabras Te enseñaré Con cariño A aprender De tus errores Te enseñaré Con cariño A aprender De tus errores Te haré sentir Que cada instante De tu vida Te haré sentir Que en cada instante De tu vida Lo que vives Lo que vives Es lo mejor Que puedes vivir Lo que vives Es lo mejor Que puedes vivir Es esa experiencia Que te hace más completa Que nunca Es esa experiencia Que te hace más completa Que nunca Y única Y única Y brillante Y brillante Yo seré tu madre Y tu padre Yo seré tu madre Y tu padre Tu amiga Tu cómplice Tu amiga Tu cómplice Y brillaremos Y brillaremos Te amo profundamente Te amo profundamente Brilla mi niña Brilla mi niña ¿Cómo se siente esa chiquita? Completa ¿Y cómo se siente La grandulona? Igual Maravilloso ¿Y quieres ver Que has obtenido? Sí Ah, muy bien Ahora en ese campo De flores Mientras tienes Abrazada A esa flor Maravillosa Imagina como Que estuviera Frente a ti Un espejo Un espejo grande Y observa Cuanta luz Desprenden Juntas ¿Qué te parece? Maravilloso Pues Ese eres tú Lo que llevas adentro Lo que has logrado Con cada experiencia De tu vida Gracias Cada experiencia De tu vida Te ha conducido A esa luz Y ha conducido A esa niña A esa luz No te conocías Porque nunca Habías mirado El universo Que llevas adentro Siempre mirabas Afuera Pero ahora Observa Que has logrado Me miro Ahorita mismo Claro Consideras Que podrás Caminar Plena Digna Radiosa Maravillosa Merecedora Brillando Irradiando Esa luz Hacia Los demás Sabiendo Teniendo Conciencia De la luz Que llevas adentro Maravilloso Entonces ahora Con la niña Entra A ese espejo Es un juego Entra ese espejo Únete con esa luz Fúndete con esa luz Cuerpo y alma Son lo mismo De ahora en adelante Será Esa luz Lo que te Conducirá En tu nuevo Camino de vida ¿Cómo se siente? Maravilloso Ahora Ya que hablamos De juegos Vamos a hacer Un pequeño juego Mental Con esa niña Pregúntale ¿Le gusta jugar? ¿Jugamos a viajar En el tiempo? Sí Muy bien Entonces jugamos Jugamos a viajar En el tiempo Yo voy a contar De uno hasta tres Adelante tu mente De tres meses Mayo, junio Tres meses Viajamos en el tiempo Vamos a ver Que será De esa nueva Brillante Luminosa Capaz Digna Sonriente Amorosa Eugenia De aquí a tres meses Adelante Uno Dos Tres Tres meses han pasado Eugenia ¿Cómo es tu maravillosa vida? En junio Mejor ¿Te gusta? Sí ¿Merece la pena Cada instante? Sí ¿Te sientes feliz? Sí Excelente Entonces Con esa felicidad Esa plenitud Ese campo Lleno de flores Que llevas en tu alma Y que acompaña Cada instante A esa niña Va a contar De uno hasta cinco Y regresa Totalmente A la realidad Reintegrada Plenamente A una vida Llena de colores De armonía De paz De plenitud Con una fuerte Sensación De ligereza En el cuerpo En el alma Como estar flotando Por el aire Uno Ve regresando Poco a poco A la realidad Dos Tu cuerpo Vuelve a estar Totalmente ágil Suelto Suave Y ligero Como nunca Lo fue antes Tres La realidad Se hace Llena de colores La realidad Es ese campo Lleno de flores Que llevas contigo Cuatro Prepárate Que va a regresar El ser más brillante Más luminoso Más digno Más completo Y más merecedor Del planeta Cinco Abre los ojos A la vida nueva Tu vida empieza hoy Bienvenida a la vida ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y qué opinas De la experiencia Que acabaste viviendo? La verdad Ellos se desaparecieron Y la verdad No estuve en hipnosis Muy bien ¿Autorizas la publicación? Maestro ¿Autorizas la publicación? Muy bien Entonces despedimos La grabación Los datos personales No aparecerán Estamos Concluyendo El segundo curso De la ¿Cómo es eso? ¿Se viste en los campos? Ahí ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!